Siempre se ha cuestionado, y mucho, la relación que mantiene don Felipe con Pedro Sánchez. Al presidente del gobierno se le ha acusado de querer dejar al rey en un segundo plano durante su legislatura, por ello, en cada una. De sus apariciones conjuntas se analiza hasta el más mínimo detalle para intentar averiguar qué hay de cierto en esas informaciones. Pero este miércoles, cuando ambos coincidieron en la reapertura de las fronteras con Portugal, no hizo faltar ahondar mucho en las imágenes para encontrar ese. Detalle ansiado punto Todo ocurrió a la llegada, cuando Pedro Sánchez se encontraba esperando al monarca para iniciar juntos el acto. Don Felipe bajó del coche y, casi sin pensarlo, le tendió la mano al presidente, pero no fue correspondido, algo que ha sido interpretado ya como una cobra. En las imágenes, el del PSOE parece recordarle al rey que no es recomendable el contacto físico en tiempos de coronavirus, a lo que éste responde de forma natural. Y es que todo parece ser un lapsus de Felipe VI, acostumbrado como está a saludar siempre con la mano. Sin embargo, esta escena nos ha recordado a otras que también han recibido la denominación de cobra, como la que protagonizaron los reyes durante el verano de 2018. Doña Leticia acudió junto a Leonor y Sofía al club náutico para saludar a Don Felipe, quien estaba participando en la Copa del Rey de Vela. El monarca las invitó a subir a la embarcación, ayudando a cada una y después dándoles un beso, pero cuando le tocó el turno a Leticia, éste dejó hacerse sólo un beso en la mojilla, quedándose la reina con la boca en el aire cuando intentó besarlo en los labios. Una situación que fue solventada con unas sonrisas cómplices. La escena de los reyes No tan amicable fue la cobra que Don Juan Carlos le hizo a Doña Sofía durante un acto oficial celebrado en 2010, cuando todavía eran reyes titulares. Los ahora eméritos se encontraban en Galicia presidiendo la ofrenda al apóstol en la Catedral de Santiago. En aquellos tiempos, el padre de Felipe VI tenía muchos problemas de movilidad y, mientras subían la escalinata, Sofía le ofreció su brazo y éste, en vez de utilizarlo de ayuda, lo rechazó. Pero no sólo eso. A Juan Carlos se le vio realmente enfurecido, dándole manotazos a su mujer, con la que parecía discutir pensando que no los estaban grabando. Pero no, sólo en la familia real española encontramos ejemplos de cobras. Muy comentada fue la que Kate Middleton le hizo a su marido, el príncipe Guillermo, durante su participación en un programa navideño y que destacó un sinfín de rumores sobre una crisis matrimonial entre los duques. En las imágenes puede verse al hijo del príncipe Carlos intentando tener un gesto de carácter. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.